20 de enero jueves de la semana segunda del tiempo ordinario también celebramos a varios santos san frutuoso augurio elogio fabián y sebastián dios mío viene mi auxilio señor da de prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos al señor rey de los mártires venid adoremos al señor rey de los mártires venid aclamemos al señor demos vítores a la boca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos entrad postrémonos por tierra ven diciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merida como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me ha sido despierta tu poder señor y ven a salvarnos despierta tu poder señor y ven a salvarnos pastor de israel escucha pastor de israel escucha tú que guías a jose como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece antes fraín benjamín y manaseres despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restaura no que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica les diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste las contiendas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restaura no que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de Egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río porque has derribado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoten los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa me han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos restaúranos que brille tu rostro y nos salve gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder Señor y ven a salvarnos despierta tu poder Señor y ven a salvarnos anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas te doy gracias Señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado Él es mi Dios y Salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día diréis da gracias al Señor invoca su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso calles para el Señor que hizo proezas anunciarlas anunciarlas a toda la tierra y tan jubilosos habitantes de Sion que grandes en medio de ti el Santo de Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas aclamada a Dios nuestra fuerza aclamada a Dios nuestra fuerza dad vítores al Dios de Jacob acompañad, tocan los panderos las cítaras templadas y las arpas tocan la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de Israel un precepto del Dios de Jacob una norma establecida para José al salir de Egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Meribah escucha pueblo mío di testimonio contra ti ojalá me escuchases Israel no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor Dios tuyo que te saque del país de Egipto abre la boca que te la llene pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer nos entregue a un corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada me alimentaría con flor de harina me saciaría con miel silvestre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos aclamada a Dios nuestra fuerza aclamada a Dios nuestra fuerza de la epístola a los romanos no reina Dios por lo que uno come o bebe sino por la justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo y el que sirve así a Cristo agrada a Dios y lo aprueban los hombres en resumen esmerémonos en lo que favorece la paz y construye la vida común palabra de Dios te alabamos Señor velando medito en ti Señor velando medito en ti Señor porque fuiste mi auxilio medito en ti Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo velando medito en ti Señor del libro del Eduronomio en aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo recuerda y no olvides que provocaste al Señor tu Dios en el desierto desde el día que saliste de Egipto hasta que llegasteis a este lugar habéis sido rebeldes al Señor en el Horeb provocaste al Señor y el Señor se irritó con vosotros y os quiso destruir cuando yo subí al monte a recibir las losas de piedra las tablas de la alianza que concertó el Señor con vosotros me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches sin comer pan ni beber agua luego el Señor me entregó las dos losas de piedra escritas de la mano de Dios en ellas estaban todos los mandamientos que os dio el Señor en la montaña desde el fuego el día de la asamblea pasados los cuarenta días y cuarenta noches me entregó el Señor las dos losas de piedra las tablas de la alianza y me dijo levántate baja de aquí enseguida que se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de Egipto pronto se han apartado del camino que le marcaste se han fundido un ídolo el Señor me añadió he visto que este pueblo es un pueblo terco déjame destruirlo y borrar su nombre bajo el cielo de ti haré un pueblo más fuerte y numeroso que él yo me puse a bajar de la montaña mientras la montaña ardía llevaba en las manos las dos losas de la alianza miré y era verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios os habíais hecho un becerro de fundición pronto os apartasteis del camino que el Señor os había marcado entonces agarré las losas las arrojé con las dos manos y las estrellé ante vuestros ojos luego me postré ante el Señor cuarenta días y cuarenta noches como la vez anterior sin comer pan ni beber agua pidiendo perdón por el pecado que habíais cometido haciendo lo que parece amar al Señor irritándolo porque tenía miedo de que la ira y la cólera del Señor contra vosotros os destruyese también aquella vez me escuchó el Señor con Aarón se irritó tanto el Señor que quería destruirlo y entonces tuve que interceder también por Aarón después cogí el pecado que os habéis fabricado el becerro y lo quemé lo machaqué lo trituré hasta pulverizarlo como ceniza y arrojé la ceniza en el torrente que baja de la montaña me postré ante el Señor estuve postrado cuarenta días y cuarenta noches porque el Señor pensaba destruiros oré al Señor diciendo Señor mío no destruyas a tu pueblo la heredad que redimiste con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano fuerte acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob no te fijes en la terquedad de este pueblo en su crimen y su pecado no sea que digan en la tierra de donde nos sacaste no pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había prometido o los sacó por odio para matarlos en el desierto son tu pueblo la heredad que sacaste con tu esfuerzo poderoso y con tu brazo extendido palabra de Dios te alabamos Señor suplicó Moisés al Señor su Dios diciendo ¿por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo? aleja el incendio de tu ira acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob a quienes juraste dar una tierra que emana leche y miel y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo dijo el Señor a Moisés has obtenido mi favor y te trato personalmente y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo San Sebastián Mártir sufrió el martirio en Roma en el comienzo de la persecución de Diocleciano su sepulcro en las catacumbas de la vía Apia fue venerado ya desde muy antiguo del comentario de San Ambrosio Obispo sobre el Salmo 118 hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios muchas son las persecuciones muchas las pruebas por tanto muchos serán las coronas ya que muchos son los combates te es beneficioso el que haya muchos perseguidores ya que entre esta gran variedad de persecuciones hallarás más fácilmente el modo de ser coronado pongamos como ejemplo al mártir San Sebastián cuyo día natalicio celebramos hoy este santo nació en Milán quizá ya se había marchado de allí el perseguidor o no había llegado aún a aquella región o la persecución era más leve el caso es que Sebastián vio que allí el combate era inexistente o muy tenue marchó pues a Roma donde recrudecía la persecución por causa de la fe allí sufrió el martirio allí recibió la corona consiguiente de este modo allí donde había llegado como transeúnte estableció el domicilio de la eternidad permanente si sólo hubiese habido un perseguidor ciertamente este mártir no hubiese sido coronado pero además de los perseguidores que se ven hay otros que no se ven peores y mucho más numerosos del mismo modo que un solo perseguidor el emperador enviaba a muchos sus decretos de persecución y había así diversos perseguidores en cada una de las ciudades y provincias así también el diablo se sirve de muchos ministros suyos que provocan persecuciones no sólo exteriores sino también interiores en el alma de cada uno acerca de estas persecuciones dice la escritura todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido se refiere a todos a nadie exceptúa ¿quién podría considerarse exceptuado si el mismo Señor soportó la prueba de la persecución? ¿cuántos son los que practican cada día este martirio oculto y confiesan al Señor Jesús? también el apóstol sabe de este martirio y de este testimonio fiel de Cristo pues dice si de algo podemos preciarnos es el testimonio de nuestra conciencia del comentario de San Ambrosio Obispo sobre el Salmo 118 este santo combatió hasta la muerte por ser fiel al Señor sin temer las amenazas de los enemigos estaba cimentado sobre roca firme este despreció la vida del mundo y llegó al reino celestial estaba cimentado sobre roca firme del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre de Galilea al entrarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de Judea de Jerusalén y de Idumea de la Transjordania de las cercanías de Tiro y Sidón y encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una lancha no lo fuera a estrujar el gentío como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo cuando lo veían hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando tú eres el hijo de Dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer palabra del Señor bien pues en esta perícopa en este trozo que San Marcos recoge pues recoge en pocas palabras la reacción que las gentes tienen sobre la actuación de Jesús al entrarse de las cosas que hacía dice el texto acudía mucha gente de Judea de Jerusalén etcétera y encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha no lo fuera a estrujar el gentío y como había curado a muchos todos los que sufrían de algún mal pues iban a tocarlo y hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando tú eres el hijo de Dios hasta los espíritus inmundos es decir hasta los demonios y él les prohibía severamente que lo diesen a conocer es un reconocimiento a la acción de Jesucristo por parte de los pobres lisiados mancos etcétera y por parte de los demonios cuando lo veían hasta los espíritus inmundos repito hasta los demonios se postraba ante él gritando es un reconocimiento público del poder de Jesucristo de la acción de Jesucristo es verdad que a Jesucristo se conoce por las obras por los frutos los conoceréis pues a Jesucristo se le conoce por las obras y en este texto lo que se por lo que la obra por la que se reconoce a Jesucristo es por las obras de misericordia ha curado a mucha gente ha curado a uno con la mano paralítica aunque fuera en sábado etcétera esto es lo que nosotros estamos llamados muchas veces a ver nuestra vida como enclave de las obras que Dios ha hecho no lo que nos ha dicho sino de lo que ha hecho Dios está en los hechos no en las imaginaciones no en los pensamientos sino en lo que Dios ha hecho en nuestra vida como cuando Dios le dice a Moisés vete a Egipto y saca mi pueblo y dice ¿y tú quién eres? me conocerás en la medida que actúe pues la medida que uno es tratado con misericordia por parte de Dios esa misericordia las expresiones de esa misericordia hablan de quién es Jesucristo el que no ha venido a condenarnos sino a salvarnos el que ha tenido el que ha venido a tratarnos con misericordia el único que nos quiere así con misericordia Jesús nos conceda hoy también que los demás puedan conocer a Cristo por nuestras obras de misericordia anuncia a tu pueblo Señor la salvación y perdónanos nuestros pecados anuncia a tu pueblo Señor la salvación y perdónanos nuestros pecados bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entreguable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia a tu pueblo Señor la salvación y perdónanos nuestros pecados anuncia a tu pueblo Señor la salvación y perdónanos nuestros pecados bendito sea Dios nuestro Padre que mira siempre con amor a sus hijos y nunca les atiende sus súplicas digámosle con humildad ilumina nuestros ojos Señor te damos gracias Señor porque nos has alumbrado con la luz de Jesucristo con esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos que tu sabiduría nos guíe en nuestra jornada así andaremos en una vida nueva que tu amor nos haga superar con fortaleza las adversidades para que te sirvamos con generosidad de espíritu dirige y santifica nuestros pensamientos palabras y obras en este día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones dirijamos ahora todos juntos nuestra oración pidiendo especialmente en esta semana de la unidad por las iglesias para que el Espíritu Santo haga que haya una sola iglesia de Cristo y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal humildemente te pedimos a ti Señor que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz que meditando fielmente tu ley vivamos siempre en tu claridad por Jesús Cristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre buen día a todos que Dios nos conceda hoy la gracia de vernos tratados con misericordia y poder tratar a los demás con misericordia buen día a todos y también para los que celebráis hoy vuestro santo los que os llamáis fructuoso o elogio o agudio o Fabián o Sebastián muchas felicidades en el nombre del Señor podéis ir en paz demos gracias a Dios tú eres el camino como es maravilloso tú eres el camino tú eres el amor tú eres el camino tú eres la vida tú eres el camino tú eres la verdad tú eres el camino tú eres la verdad tú eres la vida Gracias por ver el video